Revoloteando el nido destruido Un gorrioncillo, techo amarillo Con sus alitas casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa, se para y canta Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando Ay pajarillo Corre un sillo, techo amarillo No más de verte, ya estoy llorando Porque Dios sabe al estar mirando Y ando sangrando igual que tú Revoloteando el nido destruido Un gorrioncillo, techo amarillo Con sus alitas casi sangrando Cuando se cansa, se para y canta Y hasta parece que hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando Ay pajarillo Corre un sillo, techo amarillo Corre un sillo, techo amarillo Y que va llorando Y que va llorando Corre un sillón, techo amarillo Cabe tycho amarillo